hola qué tal mi nombre es Anar Bézano Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Sential y en esta ocasión vamos a ver lo que es compartición de ficheros y DHCP no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal ya que la forma que nos apoyas a seguir realizando estos maravillosos vídeos para la comunidad así que suscríbete y un manito arriba bueno vamos a proceder lo que es DHCP ¿listo? como les mencionaba primero tenemos que habilitar el módulo vamos a seleccionar acá DHCP, habilitarlo y vamos a aceptar bueno hay otro que es el de compartición de ficheros que es Zamba realmente para que me funcione adecuadamente y pues obviamente reducir el riesgo de tener un virus dentro de ese sistema y cualquier x y z motivo que se puede generar en una carpeta compartida cabe resaltar que acá esto Sential no utiliza Zamba 1 ya ya esto utilizando SMB versión 2 y versión 3 creo que ya también vamos para versión 4 así que no hay problema de pronto de propagación de ransomware pero no está de más advertirlo utilizar sistemas externos de almacenamiento como al fresco que son sistemas que pues no son 100% seguros como ningún tampoco el SharePoint es 100% seguro no es más como sabrás si eres del área de sistema nada es 100% seguro pero como por ejemplo soluciones como Nextcloud, Uncloud, Alpresco que nosotros implementamos son soluciones enfocadas a empresas pues que blindan un poco más el tema de que de pronto de propagación de virus no pero bueno vamos a imaginar que estamos obviamente en un entorno muy pequeño en donde pues se requieren carpetas compartidas internas por aquello motivo entonces vamos a habilitarlo y también por eso vamos a habilitar el antivirus ¿no? bueno ahora si nos vamos otra vez para DHCP acá la interfazes habilitadas no posee ningún rango o dirección IP fija configurada el servidor de HCP no entregará ninguna dirección en ese preciso momento porque no estamos configuradas entonces vamos a ver acá vamos a ingresar primero a la interfaz 1 recuerda que el cliente tiene una gran desventaja yo no puedo tener diferentes pools de direcciones IP o diferentes redes sobre una misma interfaz yo debo de tener una interfaz por red ¿vale? si quiero que esa impartire de HCP a esas redes así que acá no sirve el tema de HCP relay que tengamos inhabilitado nosotros no va a servir porque de todas maneras tengo que conectar una interfaz a cada una de las grandes de nuestra web ¿listo? bueno vamos a mirar acá un momento antes interfazes ETH1 ¿listo? modo estático ok ahí está bien vamos a habilitar acá esta puerta de la HCP determinada dirección IP personalizada si le deseamos dar normalmente no es la misma del Cential recuerda que no es la misma del Cential normalmente acá entonces podemos colocar el Fargon si nosotros deseamos en este momento pues vamos a dejarla como si fuera el Fargon creo que la 10.1 dominio de búsqueda el dominio en Cential servidor de nombres primarios el Cential el secundario normalmente siempre apunten al Fargon ¿vale? y el Fargon lo va al servidor de respaldo servidor de respaldo servidor NTP el Cential servidor Wint en este momento ninguno eso vamos a darle guardar o cambiar vamos a guardar cambios mira que no es nada complicado así ves no es nada así el otro mundo es súper sencillo y ahora vienen los rangos acá como nos damos cuenta solamente podemos definir un solo rango ¿vale? solamente podemos definir un solo rango a menos que yo coloque interfaces virtuales ¿cierto? pero ahí se me va a complicar un poco más la infraestructura de mi red pues por X y Z esta cantidad de motivos porque ya tendría que configurar la interfaz en modo troncal esto bueno no va a ser no sería tan fácil de configurar realmente ¿listo? bueno entonces acá ya empezamos a definir nuestros rangos vamos a colocar operaciones rango operación y normalmente recomiendo reservar un rango de por lo menos unas 50 direcciones 50 no unas 40 porque las 10 primeras son para equipos de redes otras 40 son para computadoras o smartphones o tablets etcétera entonces recomiendo algunas las primeras 50 por lo menos y no irnos hasta el final mira que yo tengo hasta desde cero hasta la 126 como es un rango tan pequeño acá yo si me puede volver divinamente hasta la 126 o sea tendría más o menos unas 76 direcciones adicionales a mi red cabe resaltar y ten muy en cuenta esto dimensiona la red ¿vale? nuevamente se hace un dimensionamiento un crecimiento del 30% hay empresas que pues nos han sorprendido un crecimiento exponencial que inicialmente tenía pensado un crecimiento del 30% empezaron con 10 computadoras y de un momento a otro crecieron de forma esporádica entonces son temas que no se tienen planteadas desde un inicio y pues se puede complicar un poco cuando ya tengamos toda la red configurada ¿listo? pero no significa que no sea fácilmente solucionable se puede resolver ¿no? pero en ese momento como son 70 estaciones de trabajo y el crecimiento planteado que vamos a tener en este preciso momento no va a ser mucho pues la vamos a hacer tal cual ¿no? le vamos a añadir ok de valor inválido que pena 126 ¿listo? bueno y acá en la parte inferior vamos a dar las asignaciones estáticas ¿vale? acá en las asignaciones estáticas yo tengo que llamar el objeto ¿te acuerdas el objeto que vimos en los videos pasados? creo que en el capítulo número 5 que vimos vamos a añadir acá uno que creamos uno creo si no me recuerdo mira objeto administrativo entonces yo acá puedo crear uno nuevo ¿cierto? crear un nuevo objeto o asociar uno entonces objeto administrativo todas las IPs las administrativas las tengo allá reservadas con su correspondiente MAC entonces esto esta asignación estática debe estar por fuera de este rango si yo intento asignar una IP reservada que se encuentra dentro de ese rango no vamos a poder también es otra de las desventajas de Central ¿no? tú vas a decir ah un Windows lo puedo hacer otra solución no lo puedo hacer sí acá lamentablemente no ¿vale? listo entonces acá le coloco un comentario y listo ya ahí yo tengo reservada sale guardar ahí ya reservaría las direcciones IPs que me le entregarían a esa MAC listo recuerda debe ser por debajo o distintas a las que se encuentran creadas acá en este rango dentro de este rango listo lo podemos editar acá está si es voluminar pero para poder editar las direcciones IP que están reservadas acá tengo que irme para red objetos y modificarlos acá listo para que yo tenga 50 recuerdas cuando ya tengamos la MAC asociársela ¿no? porque si no no va a asignarle esta IP bueno vamos nuevamente a HCP ¿qué más encontramos acá? configuración listo hasta acá no más listo bueno ah mira acá está la advertencia cuyo nombre es único en la elección estática los mismos que procedan blablablabla listo opciones de DNS dinámico en este momento no la vamos a configurar démoslo tal cual démoslo quieto y obtienes avanzadas cuánto tiempo vamos a tener configurada una elección IP a una estación de trabajo normalmente son 24 horas predeterminados son 1800 segundos estamos hablando de 1800, 1160 estamos hablando de 30 minutos, media hora y máximo una hora entonces acá pues de acuerdo a lo que tú quieras si las máquinas se mantienen desconectando constantemente se apagan, se inicia, se mueve de posición, etcétera pues es importante tener una segmentación adecuada de la red una asignación adecuada de direccionamiento IP si usted sabe que es una estación de trabajo que siempre va a estar allí pues recomiendo manejarlo por 24 horas vamos a mirar cuando está en segundos entonces si un minuto tiene esto esto y esto sería un total de 86.400 24 horas de asignación pero si la máquina está 24 horas prendida normalmente son 12 horas al día que están prendidas entonces 60 por 60 por 12 en total 43.200 bueno también nos da la posibilidad de configurar un servidor TFTP pues para enviar configuraciones a los switches para enviar configuraciones a los teléfonos IP si es que tenemos, etcétera realmente en este momento pues no tenemos nada de eso así que no vamos a a configurar nada de servidores TFTP tampoco listo entonces así que vamos a dejarlo acá quieto como tal bueno entonces ya tenemos DHCP lo tenemos configurado o sea así que prendemos nuestra máquina virtual ya va a funcionar entonces pues en ese momento no lo vamos a hacer pero ya tenemos preconfigurado este tema ahora nos vamos para la compartición de ficheros entonces te acuerdas que yo te dije que acá en usuarios y grupos yo puedo tener por grupo un directorio vamos a crear uno y yo te dije no lo vamos a hacer por este lado pero quiero mostrarte se ha agregado vemos que acá está mira que no puedo inhabilitarlo si ves tampoco puedo eliminarlo obviamente cuando ingreso a mirar la regla sí pero no puedo eliminarlo directamente desde acá tengo que irme hasta acá y eliminarlo de acá listo vamos a caer nuevamente y vamos a ver que ya no está esa es la pequeña desventaja de crearlo por el otro lado o sea dependemos de otra rama que no es directamente la compartición de ficheros sino que prendemos del menú de usuarios y equipos por mi parte por eso lo digo no lo recomiendo utilizarlo por allá porque después para nosotros perdernos ay donde es que está eso tengo que ir por otro lado para hacerlo o sea me alarga el trabajo pues la idea de nosotros no es alargarnos el trabajo bueno vamos a agregar uno nuevo y vamos a crearle como mantenimiento directorio bajo central o directamente en la ruta de sistema de archivos yo leí toda la ruta del slash slash opts o slash mnt slash datos slash lo que sea si es que tenemos un sistema de archivos dentro de mi central pero si está dentro del central pues se instala sobre el home míralo acá está cierto entonces acá le colocamos el nombre y le vamos a añadir después nos vamos acá para control de acceso agregamos el grupo mantenimiento y le damos de lectura y escritura listo y le vamos a guardar cambios ya hemos creado nuestra primera carpeta compartida ya en este momento el usuario ya tiene acceso a una carpeta realmente compartida en el sistema vamos a esperar que cargue y listo eso es todo mira que tampoco fue tan complicado crear una nueva carpeta compartida que acceso se le dan a a brindar al usuario tampoco es un tema avanzado pues obviamente acá no se manejan temas de permisos no se manejan temas bueno no tanto que pues si se manejan temas de permisos pero no tan avanzados ni tan granulares bueno vamos a a volvernos acá vamos a mirar la papelera de reciclaje habilitémosla siempre habilitemos la papelera de reciclaje no está no estamos exentos con un usuario borró una carpeta borró un archivo y dice ay necesitamos recuperarla no siempre recupera todo no recupera el 100% la información a veces porque eso es un zamba probablemente se pueda recuperar la información cuando salga la papelera de reciclaje es una carpeta oculta pero por eso lo menciono esto es algo muy básico que si ustedes desean o tú deseas algo más profesional busca soluciones como un cloud al fresco checkpoint o nextcloud etcétera no cualquier cualquier otra solución enfocadas a la gestión de la documentación ¿no? porque eso al fin y al cabo una carpeta compartida es un sistema de archivos con un tipo file server recuerda que pues ahí en la descripción te voy a dejar el video la diferencia entre un file server y un storage pero aún así un file server no es un gestor documental o un sistema de gestión documental el cual o gestión de un gestor de documentos el cual pues está enfocado más a gestión de versionamiento y todo eso como lo hace al fresco que pues tenemos un curso completamente tratado también al fresco que también lo vamos a dar en la descripción ¿listo? bueno listo entonces ahí ya hemos terminado realmente ya tenemos nuestro dominio ya tenemos nuestros usuarios ya tenemos nuestro DHCP configurado ya tenemos nuestro DNS ya tenemos nuestra carpeta compartida eso sería todo ya en el siguiente video vamos a configurar por fin por fin vamos a configurar nuestro primer computador con Windows 7 en Windows 10 a nuestro dominio en Windows 7 pues vamos a configurarle también el RSAT así que vamos a hacer más o menos los tres videos de configuración con ellos así que no siendo más me despido recuerda que un nombre Frank Arbeza no habría manito arriba hasta pronto